Me parece un panorama, pues, ¿cómo te diría?, desalentador, porque uno pensaría que finalmente este año, con esta crisis política, el gobierno iba a tomar nota de lo que tenía que hacer. Y ha tomado nota y dice que lo está haciendo, pero no lo está haciendo. En realidad el ajuste es muy pequeño respecto de los ajustes anteriores. Y al final, no solo no va a tener un superávit, sino que según los análisis que están apareciendo, vamos a acabar al final contratando más deuda pública para pagar los intereses el año entrante y con un déficit real de casi tres puntos del PIB el año entrante también. Entonces, sí da la sensación de no estar hablando seriamente de lo que pasa. Y eso en materia, no se puede ser muy serio en opiniones políticas, pero no se puede ser muy serio con los números de la economía porque tarde o temprano los pagas. Con eso no se juega, tú lo decías, citando a Felipe González, que con la hacienda pública no se juega. Entonces, han jugado, por razones explicables, la crisis del 2008, la caída del precio del petróleo, que ha sido dramática y de un impacto enorme. Hay razones, pero quizá no hay suficientes razones para olvidar que de todo el consenso, el llamado consenso neoliberal, la única cosa que no es ideológica y que no tiene que ver absolutamente nada con las opiniones de los expertos o las creencias de los gobiernos, es que tú no puedes gastar más de lo que tienes. Y si gastas más de lo que tienes, tarde o temprano pagas encarecido lo que te gastaste. Esto nos ha pasado a nosotros por lo menos tres veces de una manera dramática y tengo la impresión de que nos está volviendo a pasar de una manera menos dramática, pero igualmente, digamos, innecesaria.